Rost me salvó. Debieron encontrarme antes de desangrarme, pero ¿por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy? En una cueva. Y además eso tiene forma de construcción. Nos decían que estaba prohibido el reino del metal este. El suelo. Hostia. Vamos a ir primero a la derecha. Una puerta con un grave. Mi ropa. Bien. Pero ¿y mi foco? Aquí. Bien. Estoy dentro de la montaña sagrada, pero solo pueden entrar las matriarcas. Hostia. Vamos a ver esa caja. No veo mi arco. Ni el foco dañado al que le quité a ese... asesino. ¿Dónde están? Vamos a ver. Está claro que esta puerta... A ver. Hostia. Pero me gustaría investigar un poco antes de irme por esa puerta. Ay. Este es un lugar prohibido entonces para los demás. Debería seguir buscando. Y solo entran las madres. Vamos a echar un vistazo por el otro lado. Aquí no lo voy a encontrar. Se suponía que no teníamos que entrar en la zona... de los antiguos. Estoy recibiendo una especie de señal. Parecen las ruinas en las que caí cuando era pequeña. Debe de ser el foco dañado. El que le quité a ese asesino. Está cerca. Los Nora no construyeron esto. Fueron los antiguos. ¿Por qué? Me dice que no es mala idea venir por aquí. Vamos primero a ver el foco. Ahí. Con el resto de mis cosas. A ver... ¿Qué puedes mostrarme? ¿Qué ha pasado? ¿Un sistema de seguridad? ¿Qué ha pasado? Todos los comandantes, parad la excavación y acudid al lugar de la misión. Evitad el contacto con los salvajes Nora. Pero si os ven, matad a los testigos. Imagen del objetivo adjunta. No falléis. Están excavando en las montañas. Imagen del objetivo. ¿Qué ha pasado? ¿Quién dice que soy como los Nora? Me vieron otra vez. Del foco de Orin. ¿Cómo es posible? Que sea rápido. Voy a entrar. Espere, identificación. Tienes que dejar de escuchar a Ted y hacerme caso a mí. ¿Qué? ¿De dónde sale esto? ¿De cuándo? ¿De dónde sale esto? Hay muchas similitudes. ¿Eres mi madre? La madre. ¿Una ubicación en coordenadas? ¿Y por qué? Tratas de matarme solo por parecerme a ti. ¿Estás despierta? ¿Tú me has traído aquí? Rápido. Vamos, sígueme. ¿A dónde? Al lugar donde naciste. Joder. ¿No han oído hablar del shock que me van a dar? ¿Dentro de la montaña? Es más fácil que lo veas. Me va a dar un ataque con tantas cosas por descubrir. A lo mejor tiene algo que ver con mi ADN. Por allí no he ido, ¿eh? Al final. ¿Por qué me has traído aquí? Parecía que murieras. Y morir cerca de tu madre. Exacto. La nena se opuso, claro. Pero Jessy me apoyó. ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado. Por favor, sígueme. Es genética, tío. Son los genes de una antigua. ¿Tienen un oro? Mi... Mi madre es como yo. ¿Pero con pelo corto? No creo que sea posible. No naciste de una mujer, Aloy. Lo sabía. La montaña es tu madre. ¿Yo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ven. ¿Qué es este sitio? La gran cámara donde la madre mató al diablo metálico y te concibió. Soy un crón. La masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres. La partida que fue tras los asesinos fue emboscada y masacrada. ¿Pero qué tiene que ver eso con dónde nací? Espero que... Todo esto... Aquí es donde te encontramos. Oímos tu llanto. Vinimos... Y ahí estabas. ¿Ahí? ¿Ahí mismo? Sí. Salí de detrás de esa puerta. Eso es lo que siempre he creído. Que saliste de la matriz de la montaña. Un regalo de la mismísima madre. Pero los demás, como Lamsra, temían que procedieras de un poder oscuro. No un don, una maldición. Pero... Esto no es una diosa. ¡Aloi! Es una puerta. Habrá gente detrás. Mi madre. ¡Oh! 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 Dios. Identificación. Espere. Identificación. La diosa. Habla. Como la mujer que vi. Error. Registro alfa corrupto. Imposible confirmar identidad. No, no, no. Acceso delegado. ¡Mierda! No. Por favor. Aloi, la madre te ha hablado como si te conociera. No estabas escuchando. No me has reconocido. Por la corrupción. Las palabras de la diosa. Seguro que si sanas esta corrupción, podrá verte con claridad. ¿Y cómo voy a hacerlo? Has tenido visiones. ¿Una mujer de pelo corto? Es una espía. Es una espía. Llevo toda mi vida siendo una paria. ¿Por qué no una exiliada? ¡Shh! Hay otra forma. Ven. Y lo planearemos. Estoy convencida que soy una especie de... ...puesta al borde de la extinción. ¿Qué ha pasado? Después de la masacre de la prueba, enviamos una partida de guerra a los asesinos. Más de la mitad murieron. Hostia. Claro. Ellos tienen armas y tecnología. ¿Cómo vencieron a la partida de guerra? Los asesinos no luchan solos. De alguna forma tienen poder sobre las máquinas. Las corrompen y las enloquecen. ¿Los asesinos escaparon? Sí. Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas... ...es cantar el himno de la expiación y pedir clemencia a la madre. Ella querría que nos ayudáramos a nosotros. ¿Y cuál es tu plan? Este. Este era mi plan. Yo soy tu plan. Deseñarte dónde naciste y dejar que cumplas el destino que la madre tenía planeado para ti. Las otras grandes matriarcas nos esperan. Deja que hable yo. Vale. Es la única que me dio el nombre. Al final es la única que ha confiado en mí. Y ha muerto Rod. ¿Está hecho? Sí. Se lo enseñé. Hermanas, la diosa habló con Annoi. Le dijo que sanara la corrupción. ¡Ah! Pero, ¿cómo va a hacer? Deberá viajar más allá de la tierra sagrada. ¿Buscadora? Si ha hablado la diosa, así debe ser. Nombraréis buscadora a esta cosa. Hermana. Por una vez, Lansra. Únete. Vale. Será vuestro pecado, no el mío. Enviadla como buscadora y no la volveremos a ver. Jo, es que no se lo merecen que la volvamos a ver. O sea, es que... Es para dejarlos en una estacada. Alu, por la gracia de la única diosa, te nombramos hoy buscadora de la tribu Nora. Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea. Que la madre te proteja y te dé sustento. Sé fiel. Me prepararé para el himno. Eres nuestra esperanza. ¿Qué es una buscadora? Tú eres. Y esta es tu marca. En tiempos difíciles, las grandes matriarcas ungen a una buscadora. Una valiente enviada para alcanzar un gran propósito. Sin importar dónde la lleve ese propósito. ¿Incluso más allá de la tierra sagrada? Sí. Y con derecho a volver cuando termines o cuando surja la necesidad. Así que, ¿puedo ir a cualquier parte? ¿Sin restricciones? Hasta lugares prohibidos. Como las tierras mancilladas lejos de la madre. O las ruinas del mundo metálico. Ya veo. ¿Han existido más buscadores? Sí, pero son escasos. Y no hemos vuelto a saber de la mayoría de ellos. ¿Ross era un buscador? No. No un buscador. ¿Qué? ¿Qué me estáis ocultando? No es el momento, Aloy. ¿No es el momento? Quizá otro día. ¿Qué dices? ¿Por qué prohibir las ruinas del mundo metálico? Son lugares malditos, Aloy. Oscuros y malvados. Como los hijos del metal que los crearon. Cuando se rebelaron e intentaron asasinar a la madre, su furia arrasó sus ciudades. Pero no limpió su pecado. Su antiguo rencor atormenta esas ruinas. dispuesto a atrapar a los insensatos que osen entrar. Pero estuve dentro de unas ruinas. Eran como el interior de la madre. No puede ser. Lo es. Entonces, es algo que escapa a mi comprensión. Confío en ti para descubrir la verdad. Es una IA. Inteligencia artificial. A ver. O eso creo. ¿Por qué decís que las tierras lejanas están mancilladas? ¿Acaso no es obvio? Nuestra tierra es sagrada. Vivimos observados por la diosa, la madre, origen de toda la vida. Más allá de su vista, yace una tierra oscura y mancillada. Por eso marchar se va contra la ley de la tribu. Pero como buscadora estarás protegida. Por mi voluntad. Ross, hay que seguir preguntando. ¿Qué ha sido del cuerpo de Ross? Me temo que había muy poco que recuperar. Mierda. Pero enterramos los restos en el lugar donde él te crió y... ...y pusimos flores en su tumba. Gracias. Tendré que ir a presentarle los respetos. Muchos han sufrido. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Lo más importante es que cumplas el propósito que la madre tenía previsto para ti. Sobre ese tema sabemos exactamente lo mismo. Pues averígualo. Pero si sientes que parte de tu propósito es ayudar a la tribu, te ruego que lo hagas. No lo siento, la verdad. Seguro que encontrarás gente necesitada de ayuda en el abrazo. Y yo los ayudo por mí, no por el... ...no por el clan. Que me habéis maltratado. ¿Dijiste que los Nora enviaron una partida de guerra? Sí. Pero sufrieron una emboscada abrumadora. Pocos escaparon con vida. E herieron a la mayoría. ¿Sabes dónde fueron los asesinos? No. Pero pregúntale a Bar. Un valiente que custodia las puertas del abrazo. Sobrevivió a la emboscada. Sabrá más. Vale, pues entonces creo que ya hemos hablado todo lo que quería hablar. Debería irme ya. Desde aquí debes ir a las puertas del abrazo. Habla con Bar y te señalará el camino a Meridian. Si algún Nora se interpone en tu camino, que sepa que eres una buscadora. Eso haré. Gracias, Tersa, por lo que has hecho. Que la Madre te bendiga y te guarde siempre. Fiel es Nora. Pronto empezaremos. Purificad vuestros corazones. Pronto pediremos perdón por los pecados que trajeron la miseria a la tribu. Cuando oigamos a las matriarcas levantar sus voces, nos uniremos a ellas. Tengo un conflicto, ¿eh? O sea, esta gente me ha maltratado. Y ahora quieren que sea su elegida, su buscadora y su salvadora. No sé si se lo merecen. Ahora sí, ahora todos muy contentos, ¿no? Joder, pues ponte a hacer algo y a trabajar. Ahora todo muy bien. Ahora todos me hablan, ¿no? No sé, tengo aquí un conflicto grande de intereses. Voy a saciar mi ansia recogiendo cosas. Eso me tranquiliza un poco. Bueno, es monótono. Gratificante. La sensación de que tengo de todo, por cierto. Tengo de todo. Vamos a jugar con lo normal. Ah, mira. Esto que es una piedra. No puedo cogerla. Está debajo de la piedra. Vale. A ver, vamos. Vamos a ver esta gente. Ahora sí, ya. Como me saluden, es que... Nunca he estado a solas como tú. No mucho tiempo. ¿Qué vais a cantar, no? Le dije que no saliera con la partida de guerra. Mamá. ¿Qué voy a hacer sin ti? Oh. Hostia. ¿Cómo ha podido pasar tanta sangre derramada en nuestra tierra sagrada? Ostras. En la prueba habrían muerto todos, de no ser por mí. La madre, oíganos. No lo olvidaremos. Dios. No lo olvidaremos. Ahora, yo sí que no olvidaré lo que me habéis hecho todos estos años. Y lo que voy a hacer, no lo voy a hacer solo por vosotros. Que os quede claro. Lo voy a hacer por mí también. A ver, aquí hay una caja. Coge todo. Sí, realmente me relaja recoger cosas. Lo guardaré para el camino. Vamos a ver dónde estamos. Aquí está la puerta norte. Vale. Esto no sé lo que es. Esto no sé lo que es. Y esto no está abierto. Habrá con res. Vamos a ir a hablar con res. Que es nuestra primera función. Y luego a lo mejor no descarto venir a... A ver qué es esto. Que en algún momento he estado. Vale. Eso quiere decir que tengo que ir por aquí. Que está en la aldea. Oh, oh, por favor. Esto, pegarle algún puñetazo a uno de estos noras. Despreciables. Sí, necesito mi tiempo para acostumbrarme a esta nueva situación. No, 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 no es tan fácil. Olvidar todos estos años de maltrato. ¿Y de menosprecio? Bueno, sí, alguno era simpático, pero dos. Y quinientos antipáticos. ¿Qué es esto? Qué bonito. Seguimos. ¿Tú qué me dices? Necesito abrir la puerta. Tendrás que hablar con el nuevo cacique, res. En el muro. Vale, gracias. Vamos, no os voy a dejar nada que necesites. Soy la buscadora. Y la buscadora todo para mí. Nada. Saludar, dice. ¿Y esta hoguera no puedo encenderla? No. Un poco grande, ¿no? ¿Qué? Un momento. ¿Qué? Pues claro que estoy viva. Vamos. Ah, que esta caja es tuya. Oh, qué mal me sabe. Soy la buscadora. Lo siento. Hasta luego. Eres fuerte si te has curado tan rápido. Eh, sí. He oído los rumores, pero no podía estar seguro hasta verte. Este es el que salve. Me alegra ver que estás bien. Y incluso llevas puesta la tónica que te hice. ¿Eh? Es un honor. Está bien. Eh, ¿qué rumores has oído? ¿Qué clase de rumores has oído? Que estabas herida. Eh, ibas a morir. Entonces, la gran matriarca Tirsa insistió en que te permitieran curarte dentro de la madre. Causó un tumulto. Solo las matriarcas pueden entrar en la montaña. Pero, tú merecías ese honor. Los supervivientes contaron cómo luchaste por salvarlos. No, fui la única que peleó. No. También hablaron de Bast y de Bala. Y Rost, el hombre que me crió. Él luchó por salvarme y murió por ello. Los supervivientes no hablaron de él. Pero le recuerdo. Estaba allí el día que me salvaste. Recuerdo que se plantó delante de ti cuando mi padre empezó a gritar. Si al morir él, te salvó la vida, Aloy. No creo que se arrepienta. Joder. Gracias, tío. Este es el único por el cual los Nora me cae bien. Necesito la puerta abierta. ¿Tienes idea de lo peligrosa que es la vida afuera? Necesito pasar. Tendrás que hablar con Res en el muro. Que soy la buscadora. A hostias si no. A ver, ¿qué peligros hay? ¿Qué clase de peligro hay en el abrazo? ¿Están los asesinos? No. Estarán lejos. La partida fue tras ellos. Pero los masacraron. Tienen un poder diabólico sobre las máquinas. Las corrompen para que luchen a su lado. ¿Y esas máquinas corrompidas? ¿Están sueltas en el abrazo? Algunas han logrado entrar. Y por lo que tengo entendido, es aún peor fuera del abrazo. Créeme, no es momento de salir de viaje. No tengo opciones. Dime dónde está Res. ¿Por qué Res no me ayudará? Es que... Dice... Cosas malas sobre ti. ¿Qué? ¿Que soy una maldición sin madre? ¿Una paria? ¿Esas cosas? Sí. Ojalá no lo hubieran hecho cacique, pero Sona desapareció tras la emboscada. Dicen que fue a por los asesinos, por su cuenta. ¿Sona? ¿Quién es Sona? Sona era la cacique de la tribu, pero desapareció después de la emboscada. La verías en corazón de madre. Una mujer alta, esbelta, de pelo largo y blanco y piel oscura. Su hija participó en la prueba, pero... murió. ¿Bala era su hija? Sí. Lo era. Ya sé quién es Bala. Me caía bien. Sí, a mí también. Y a mí. ¿Qué estás haciendo con un arco y una lanza, Tev? Tú no eres un valiente. Casi todos los valientes están muertos o heridos, Saloi. Hay que defender ojos de madre y... Quería ayudar. Estaré bien. Si no intento correr por las sendas de los valientes, ¿verdad? Debo seguir mi camino, Tev. Que la madre te acompañe. Que sepas, Tev, que esto en parte... Si hago algo por esta gente, también será por ti, ¿eh? Sobre todo. Venga, Tev, un saludo. Vamos a ver dónde está el amigo. María se acerca. María se acerca. Me estoy empezando a cabrear, ¿eh? Una cosa de metal oscuro que corrompe a cada máquina que tosa. ¿De dónde ha salido? Dicen que pasó por las vueltas del abrazo. ¿Quién lo dice? Barro y sus seguidores intentaron detenerlo, pero el demonio era muy rápido. Que la madre nos oiga y nos perdone. Barro es idiota por defender la puerta. Barro, debemos plantar cara aquí, en ojos de madre. Ya han llegado ocho grupos desde Corazón de Madre para unirse al himno de la expiación y vienen más. Bien. Los verdaderos Nora alzarán sus voces y cantarán. Sigue aquí. Me da igual. A mí sí que me va a dar igual. Necesito abrir la puerta. ¿Desde cuándo me importa lo que necesite una paria? Empújalo. Desde que me hicieron buscadora. Desde que me ungieron como buscadora. Ahora abre la puerta. ¿Una buscadora? ¿Es que Tirsa y Jess están locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba. Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada. No me extraña que suframos una maldición y los niños yazcan muertos bajo las piedras. Eso, deshonras a los muertos. ¿Cómo puede ser así? Luché junto a esos niños, hombro con hombro y espalda con espalda. Los vi caer. Si alguno fuera un verdadero Nora, te habría clavado una flecha en la espalda. ¡Resh! Por favor. ¡Silencio! Soy tu cacique. Y yo una buscadora ungida por las grandes matriarcas. Abre la puerta y podré seguir mi camino. Cuanto antes te vayas de aquí, mejor. ¿Qué ha sido eso? ¡Dios! ¡Que suene la alarma! Por la diosa, ¿qué les está haciendo? Toma el control. ¡Prepáraos! 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 ¡Pelearemos contra la maldición! ¡Aún se va! ¡Padre da! ¡Alfa! ¡Prepáraos! Dejo ponerme en posición. ¡Aquí viene! ¡Atajad! ¡Los garfadores! ¡Los vuelve locos! Primero los pequeños ¡No! 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 No me lo puedo creer Madre, guía. ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia! ¡Ha caído! Los asesinos llegaban a una de esas cosas en la prueba. ¿Cómo posee a otras malas? ¿Cómo lo has hecho? Enséñamelo. Hiciste que te obedecieran. ¿Pero cómo...? Ahí está. ¿Lo hiciste con esto? Sí. Está conectando a mi foco. Esto me va a ser útil. ¿Podría usarlo? Intentémoslo. ¿Un par de aros de alambre? Creo que aguantará. Solo tengo que probarlo. ¿Cómo has hecho eso? Mataste a ese demonio. Le sacaste las entrañas. Su forma de controlar a otras máquinas. Creo que sé cómo lo hace. Pero primero debo comprobarlo. Ah... Hay muchos galopadores de camino a las puertas del abrazo, creo. Exacto. Y me dirijo hacia allí de todas formas. Tengo que hablar con Par. Siempre supe que eras diferente, Aloy, pero... ¿Pero... ¿Qué? Creo que eres una bendición de la madre. Diga lo que diga, Resh. Gracias, Teb. Pero ahora debo irme. Ya lo sé. Y te deseo todo lo mejor. Vale. ¡Valientes! ¡Reparad esa puerta inmediatamente! Vamos a recoger todo. Esto de los colores no lo tengo muy claro. La nieve ha hecho mella aquí. Vamos a preparar flechas. Vale. Ahora mismo la nieve no es lo que más me preocupa. Apartar. Que me voy. ¿Qué haces en medio, tío? Toda precaución es poca. Vale. Aquí no tengo nada más que me interese. Debo encontrar una máquina para probar este saboteador. Vale. ¿Y este? Un comerciante. A ver... O sea... Este arco de guerra, que es poco común... ¿Cómo sé... Si es mejor o peor que el mío? Veo... Veo su manejo, veo tal... ¿Y el mío? ¿Tengo que venir hasta aquí para verlo? Manejo 80... Vale. Lo he mejorado. 17, 25... Y este... Es peor. Vale. Hay que mirar también los colores. Venga. Vamos a cogerla. Y luego tendremos que ir mejorando. Y ahora tengo que coger una de combate, seguramente. No sé, no sé cuál iré. Esta, venga. Esta hoguera para dejarlo abierto. Y así vamos recogiendo... componentes. Podría venirme bien. Venga, recoge. Entrenando y mejorando. Tengo la arma... Este es el río. El camino va por la derecha. Ahí va. Me he mojado. Es que no puedo. No puedo resistirlo. Si veo algo que pueda coger... Tendré que correr un poco. Este es el sendero. Ahí hay una máquina. Eh... Me ha visto. ¿Qué está haciendo? Mierda. Mierda. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Muy bien. No eran estas las máquinas que necesitaban. ¡Mierda! No eran estas las máquinas que necesitaban. ¡Mierda! No. No. ¿Por qué están todos los menús y había dicho que los ocultase? No acabo de entender eso. Hola, Grata. Oh, madre. Desde mi expulsión... No he sido constante como el flujo de un río. No he mantenido mis votos como una roca. Muéstrame tu gracia, oh madre. Y susténtame una vez más. Buenas noticias, Grata. Una vez más, la madre te ha traído... Conejos. Oh, madre. Tu voz retumba como un trueno lejano. Oigo los salmos del pesar, oh madre. Sí. Me uniría a la llamada. Pero me dejé mis cuentas en el mirador este. Tengo tanto miedo. Espérame en tu campamento, Grata. Veré qué puedo hacer. Es como que... No la conozco, pero que habitualmente... Aloy ya la ayudaba. Entonces, vamos a ver un momento... La misión... Recado. Es un recado. Ir a la cima del mirador. Vamos a hacerlo... Más que nada porque es interesante... Probar qué es lo que hay que hacer. Vamos a ir... Hacia aquí, entonces. A mi derecha. Aquí. Es como una expulsada que necesita recursos. Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. Es mayor. Uy. Y el mirador debe ser aquellas cuerdas. Lo siento. Hostia. Vale. Joder con el terreno. Era más fácil cuando era niña. Sí. Joder con el terreno. Era más fácil cuando era niña. con el terreno. Tampoco. Tampoco. Vamos a ver. Hombre es que me gustaría no salir de aquí hasta haber cumplido... ¿Donde esta el mirador exactamente? Por allí, no? Aquí he estado antes Tengo que buscar un galopador Para Controlarlo A ver si funciona la herramienta Pero Oh, menos mal que ha sido el sol Por favor Y esta gente no se puede ir a casa Que está con la pierna mal Pues llévalo de alguna manera Pero no os quedéis aquí Es peligroso Grata será debuta Pero se necesitan brazos fuertes Para llegar al mirador Por el camino rápido Este es el camino rápido Uff Joder con el mirador Espero que tengas bonitas Bonitas listas A ver, ah, por aquí No La madre Podrían mantenerlo un poco mejor, ¿no? Vale Esto promete Ajá Las cuentas de grata Ya veo por qué viene aquí a empezar Así ve la puerta de madre A ver No sé qué me irrita más El hecho de que me ignore O toda su verborrea con la madre ¿Nunca se siente sola? Esto no puedo encenderlo, ¿no? Ah, es que había un camino fácil Y he ido por el camino difícil De... Genial, tío Bueno, da igual Así hemos hecho brazos Y esto es lo que No sé cómo va Pero vamos a intentarlo Vamos ¡Qué locura! ¡Guau! Vale Vamos a intentar llegar Otra vez Tengo que volver A donde estaba ella, ¿no? Muy bien Cuidado, no te rasques ¡Ah! ¡Qué arañazos! Galopadores Puedo probar el saboteador con ellos Debo acercarme en silencio No he pasado por esto Para que me aplaste un rebaño asustado Vamos a hacer que se acerque Llamándole ¿No era así? Eh... Vale, vamos allá Venga, venga ¿Funcionó? ¿Qué dices? Ah, necesito todo lo que daba este ¡Ya! 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 ¡Cabalga! ¡El galopador es rápido! ¡Mucho mejor que andar! ¡Hostia! Tengo que intentar sabotear otra máquina No toca siempre para cabalgar Pero seguro que les encuentro un gusto ¡Ah, puedo! Vamos a tener que coger habilidades Que me sirvan para manejar esto Cómo recoger productos desde el caballo Vamos ¡Venga! ¡Eres una máquina! Aquí hay mucha pendiente Ya, ya lo veo ¡Ahí está, graba! ¡Más horas con la madre! ¡No sabaste, ganémoslo! ¡No, no, 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 no! Pero ¿Pero qué está pasando? Que no puedo moverme ¿Le da al mío? Mira, Grata Aquí tienes tus cuentas, Grata Ten cuidado El abrazo ya no es tan seguro No se ha imitado, ¿eh? Cada mañana encuentro tus lágrimas de dicha Sobre las hojas Una dicha por la belleza De tu creación Mira cómo lloro Contigo de gratitud Grata Durante mucho tiempo Rost y yo te ayudamos Pero Rost ya no está Y yo ahora soy una buscadora Debes ser fuerte, Grata Sí Si no es por Rost o por mí Hazlo por la madre ¿Vale? Oh, madre Muchos de tus retoños y polluelos crecen Se hacen fuertes y desaparecen de mi vista Tal es tu voluntad Y los recuerdos son mi tesoro Madre Es una larga historia Por descubrir antes de que el mundo acabe ¡Gracias! ¡Gracias!